Yo quiero a mi tanito Mi hijita ni tú a mí no me miras Y él está queriendo a otra Pero él ya sabe que yo soy su vida Ya, 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 ya alegría Sueño con él, noche y día Volvente en mi real Yo tengo a mi tanito Desde mi padre, desde mi padre Y pa' la mañana Nos van al barrio Para la mano Por una ventana Y esos dos compañeros Mi guitarrilla y mi cana Si tú sí me das, buscá Que mi sanario no te dictaba Si tú sí me das, buscá Manguí no te encarnelaba Tu boca abresa pa' dulce Tu labio te promete amar ¡Gante y mi! ¡Gante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' que nos dé compañía, Dios mío, de mi alma, yo a este mundo lo entiendo. Pa' que nos dé compañía. Pa' que nos dé compañía, Dios mío, de mi alma, yo a este mundo lo entiendo. Pa' que nos dé compañía, Dios mío, de mi alma, yo a este mundo lo entiendo. Dios mío, de mi alma, yo a este mundo lo entiendo. Dios mío, de mi alma, yo a este mundo lo entiendo. Viviendo está la miseria y la miseria no la quiero. Mardita sea la guerra y el que inventó el dinero.